Nacional España. Parábola del Hijo Pródigo es núcleo del Evangelio, afirma Monseñor. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha enviado su carta pastoral semanal en la que toma la parábola del Hijo Pródigo para explicar la misericordia de Dios Padre, una página del Evangelio que constituye, según precisa, el núcleo del Evangelio. Siempre produce consuelo constatar que tenemos un Padre así, explica Monseñor Fernández, ya que apunta que hay mucha gente que no ha experimentado a Dios así nunca y piensan que Él es enemigo del hombre, que es justiciero y que no es capaz de ocuparse de nuestras cosas. Sin embargo, el prelado asegura que precisamente Jesús nos dice que Dios es un Padre bueno, que se conmueve y alegra cuando volvemos a Él, que está preocupado por nosotros día y noche. En ese sentido, él destaca que Jesús ha recorrido los caminos del Hijo Pródigo sin apartarse de su Padre y cuando ha encontrado a ese Hijo, ha cargado con su dolor para traerlo a la casa del Padre. Monseñor Fernández explica que no hay perdón sin penitencia y que el camino recorrido para hacer el propio capricho debe ser recorrido a la inversa con el dolor. Por eso, Jesús sale a nuestro encuentro para aliviarnos ese dolor, hacerlo llevadero y darle sentido. Experimentará el dolor de contrición tras haber ofendido a Dios. Este dolor encuentra alivio y concelo cuando mira a Dios, Padre bueno, que no se enfada con nosotros ni reacciona a la manera humana, sino que es rico en misericordia y se complace en perdonarnos, asegura Monseñor Fernández. Explica que Dios es un Padre que nos abraza, que nos viste de fiesta, que prepara un banquete en nuestro honor, que se desborda de amor con el Hijo que le ha ofendido, que no le pide cuentas, sino que se alegra enormemente, porque este Hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Qué bonito y consolador es tener un Padre así, que siempre perdona y nos acoge con amor. Qué bueno tener un hermano mayor, Jesús, que ha pagado por nuestros pecados y nos llama a colaborar con Él, insiste, y anima a vivir el tiempo de preparación de la cuaresma, dejando que esa misericordia de Dios cale en nuestro corazón y nos haga misericordiosos.